Vídeo PLSQL 5. En este caso vamos a aclarar temas de otras repetitivas aparte del bucle for que ya hemos visto en vídeos anteriores. Las repetitivas corresponde con el documento PL ejemplo 3 que tenéis en el curso del aula virtual. Empezamos con, para hacer repetitivas necesitamos estructuras de repetición que tienen sus palabras reservadas y aparte del bucle for tenemos repetitivas construidas con loop, exit when y loop if, condición, exit. En este tipo de repetitivas se ejecutan las operaciones que pongamos entre el loop y en el loop hasta que la evaluación de la condición haga que el control del programa salga fuera de la repetitiva. Por supuesto entre estas operaciones habrá algo que haga que esa condición, que la evaluación de la condición pueda resultar falsa. Fíjate que estas operaciones que he puesto se van a ejecutar por lo menos una vez. También tenemos la repetitiva construida con while. Aquí cambian las cosas, la repetitiva construida con while, lo primero que se hace es evaluar la condición. Si la condición es cierta, entra y se ejecutan las operaciones. Esta repetitiva se basa en que cuando la condición resulta ser falsa, el control sale fuera de la repetitiva y se ejecuta la siguiente instrucción a partir del loop. Es decir que incluso pueden no ejecutarse estas operaciones ninguna vez. También tenemos la repetitiva con for. Las repetitivas con for, sabemos que hay un contador que se va a mover entre dos valores, un valor menor y un valor mayor. Para que entre en la repetitiva por lo menos una vez, este valor menor tiene que ser menor que el valor mayor. Y ahora veréis por qué. Lo que hace el for implícitamente es, lo primero, declarar la variable contador de tipo numérico. Asigna en contador el valor menor y mira a ver si este valor que tiene el contador es menor o igual que mayor. Si es menor o igual que el mayor, entra en la repetitiva y se ejecutan las operaciones. A continuación lo que hace es incrementar el contador. Vuelve a comparar contador con el valor mayor y si es menor o igual, vuelve a repetir las operaciones que tengamos aquí. También es posible utilizar contadores que vayan de un valor más alto a un valor más bajo. En este caso ponemos la palabra reservada, reverse, entre el valor menor y el valor mayor. Lo que hace en este caso la repetitiva es igualar el contador al valor mayor. Y mirar si es mayor o igual que menor, entra en la repetitiva y se ejecutan las operaciones. Se decrementa contador y vuelve a evaluarse si contador ahora es menor o igual que mayor, vuelve a entrar en la repetitiva y así hasta que contador resulte ser menor que el valor menor que hemos expuesto aquí. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a hacerlo con una tabla de multiplicar. Aquí tengo los ejemplos pasados para que os hagáis a la idea de lo que hacen. Es una tabla de multiplicar de toda la vida. Lo vamos a hacer con un procedimiento que le llamamos tabla de multiplicar en todos los casos. Lo he hecho con todas las repetitivas para que veáis cómo cambia el mismo algoritmo con una u otra repetitiva. Al final lo que yo quiero es que me salga, después de haberlo compilado, compruebo que está bien. Veis, tabla de multiplicar compilado. Ejecuto el procedimiento y quiero ver la tabla de multiplicar del 13. La tabla de multiplicar del 13 quiero que me escriba algo como esto, 13 por 0, 13 por 1 y así sucesivamente. Bien, ¿cómo lo hago? Pues con una repetitiva yo sé que i va a ser estos números, 0, 1, 2, 3, hasta 10. Entonces digo i va a ser el contador que tiene que moverse entre 0 y 10 y lo que yo quiero que haga es que me muestre una línea. En esa línea hay una parte literal, n multiplicado por el contador, igual y luego el resultado de la operación. El resultado de la operación es el número del que quiero hallar la tabla de multiplicar por el contador. Bien, pues el resultado es que me sale lo que yo esperaba. En el bucle loop con exit when necesitamos declarar el contador. Este i va a ser 0, 1, 2, 3, hasta 10. Antes de la repetitiva hacemos que el valor de i empiece en 0 y repetitivamente le decimos que salga del bucle cuando i sea mayor que 10. A continuación le decimos que escriba el mismo mensaje que hemos puesto arriba, el número multiplicado por el contador, igual al resultado de la operación. E incrementamos i. De esta forma cuando la última iteración escribirá este 13 por 10, incrementará y valdrá 11 y cuando venga a preguntar es i mayor que 10, será cierto, saldrá del bucle y vendrá a ejecutarse la instrucción en. Podéis probarlo, funciona exactamente igual el mensaje que muestra es el mismo. Con el bucle while, con el bucle while de la misma manera tenemos que declarar un contador y mientras el valor del contador sea menor que 10, lo que hacemos es mostrar ese mensaje. Hacemos que el contador se incremente para que al llegar a 10, pare de mostrar el número multiplicado por el contador. Termina de la tabla de multiplicar. Las repetitivas, por supuesto, se pueden anidar en cualquiera de las bucles anteriores. Yo en operaciones podría tener a su vez otra estructura repetitiva. Os he dejado este ejemplo, que lo que hago es mostrar los 100 primeros números, pero organizados de esta manera. En 10 filas y cada fila va desde el número de filas, si contamos que esta es la fila 0, número de fila más un contador que se mueve entre 1 y 10, pues así construyo con esta pinta cuadradita el listado de los números de 1 a 100. Me puede servir para tachar los cromos que ya tengo. Bien, con una repetitiva digo, esto es y es cuenta, repite, una vez por cada fila que quiero generar y por cada fila que quiero generar construyo la cadena que voy a mostrar y la inicializo a 0 antes de empezar a concatenarle números. Los números que yo concateno son por la derecha, le voy metiendo el resultado en multiplicar el número de fila por 10 para ir obteniendo la fila 0, la fila 1, la fila 2, así sucesivamente, más el número de columna, J. J también son números entre 1 y 10. Hasta ahora hemos utilizado la instrucción exit when la función la orden exit lo que hace es salir de la iteración se puede meter dentro del if como teníamos aquí arriba y es cierta una condición sale incondicionalmente que es lo que provoca el exit que salga del bucle en el que se encuentra esta orden es decir, cuando se acierta esa condición el resultado, el efecto del exit es que vendría a ejecutarse la siguiente instrucción que tenga a continuación del end-book. ¿Qué sucede si yo tengo repetitivas que están anidadas? Pues que a veces me puede interesar que un exit provoque que salga del bucle interior o que salga del bucle exterior. Aquí tenéis marcado un recuadro marcando el ámbito del bucle exterior y otro recuadro marcando el ámbito del bucle exterior. Y aquí tenéis dos órdenes en el que utilizando etiquetas yo puedo decirle al programa que salga en este caso exit inner loop saldría de esta repetitiva cuando b fuese mayor que a es decir, se ejecutaría la siguiente instrucción que sería la que se encuentra a continuación de este loop. También puedo decirle que salga incondicionalmente de las dos bucles y lo pondría de esta manera exit outer loop when a mayor que límite superior. el efecto de fijaros que este está dentro del bucle más interior si yo no pongo nada el efecto sería el mismo que este exit inner loop o en b mayor que a pero como le digo que quiero que salga a la siguiente instrucción a continuación de este bucle marcado con outer loop el efecto es que vendría a ejecutarse esta instrucción de bms output programa completado y con esto terminamos el ejemplo los ejemplos que yo os quería proponer y os propongo que hagáis los siguientes ejercicios que le o o o o o o o o Gracias.